Hoy el país está conmocionado por un caso muy doloroso de una menor, Juliana, de 7 años, que fue raptada, maltratada, violentada, abusada sexualmente y finalmente fue objeto de homicidio. Eso es lo que denunciamos la semana pasada, eso es lo que le está pasando a nuestros niños en el país, niños, niñas y adolescentes que son objeto de toda clase de maltrato, por eso mostrábamos las cifras alarmantes y decíamos que el país tiene que hacer algo, porque no es posible que cada día cerca de tres menores de edad sean vulnerados en su humanidad, sean objeto de homicidio y cada día 44 menores sean abusados sexualmente. Por eso hoy hemos propuesto la castración química, vamos a presentar en las próximas horas este proyecto y lo hemos pedido a todos los partidos que nos acompañen y nos han dicho que sí en la plenaridad del Senado, que vamos a sacar adelante en esta oportunidad, sí lo vamos a lograr, la castración química y que quienes, estos criminales que cometen permanentemente esta conducta, sepamos dónde están ubicados porque los vamos a empadronar y además les vamos a hacer seguimiento para saber dónde están ubicados y a medicarlos para inhibirles el deseo sexual.